Este es un 2013 Lincoln Navigator. Este SUV tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V8 de 5.4 litros. Sus características principales incluyen un sistema de navegación operado por comandos de voz, conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una cámara de vista trasera, radio de satélites sin comerciales, una suspensión trasera multi-link, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de alumno y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también pedales de conductor ajustible, configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón, un espejo retrovisor electrocromático, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, asientos con ajuste eléctrico, salidas de aire traseras, un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica. Y este vehículo tiene menos de 18,000 millas. Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo.